Y por primera vez en Calpantago, Jutiampa, los de Enamira con cariño, vinieron a hacer las suyas con la broma del perrito. Gracias a la familia Hernández García, que nos prestó esta casita. Pero mejor, acompáñenme a ver lo que pasó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!